Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. A través de un video en la cuenta oficial de Yanine Áñez, en redes sociales se dio a conocer que la exmandataria interpuso en audiencia una acción de inconstitucionalidad concreta contra los supuestos delitos de los que se le acusa, ante el tribunal que no tiene competencia en su criterio que la juzga, por lo que deberán abstenerse de emitir sentencia hasta que resuelva la acción el Tribunal Constitucional Plurinacional. Así manifestaba su decisión Yanine Áñez con su publicación. En procura de verdadera justicia, quiero comunicar a este tribunal que el día de ayer presenté una acción de inconstitucionalidad concreta contra los artículos 153 y 154 del Código Penal, referentes a resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes e incumplimiento de deberes. Asumo que ambos artículos por los cuales me juzgan contienen definiciones abiertas, difusas, discrecionales e indeterminadas, por tanto contrarias al principio de legalidad. Ello genera verdadera inseguridad a cualquier servidor público del Estado que irónicamente comprende a muchos de los que participan en este juicio. Asimismo, considero específicamente para el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes que no se puede dejar a la interpretación de un fiscal o un juez ordinario la conducta de una persona como inconstitucional, siendo ello exclusiva del Tribunal Constitucional conforme lo manda nuestra Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional. Por tanto, si ustedes en verdad asumen lo que pregonan, es decir, la aplicación del derecho, deberán abstenerse de dictar sentencia hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. De lo contrario, se confirmará el carácter político de este proceso sin respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales de mi persona. Por su parte, Omar Mejillones, fiscal asignado al caso, indicó que pedirán al Tribunal Constitucional Plurinacional que rechace la petición de Yanine Áñez porque consideran que este recurso se está utilizando solo para dilatar el proceso y evitar una sentencia. Además, informó que el juicio por el caso Golpe de Estado 2 entró en receso hasta el 3 de mayo. A continuación, escuchamos las palabras del fiscal Omar Mejillones. El día de hoy tenían programado el Tribunal Constitucional la prueba testifical de quienes han sido declarados rebeldes. Todos estos se han adherido a las pruebas que han sido presentadas por las partes en todo caso y se ha dado ya por concluida la prueba testifical de todas las personas que han sido declaradas rebeldes. Se ha cumplido la finalidad y se ha reprogramado una fecha para el 3 de mayo a las 14, donde se van a reproducir los videos que han sido ya introducidos a jueces. ¿Qué pasa con este ejercicio que se presenta en la Constitucional Plurinacional? El recurso seguramente va a seguir su trámite, los correrán en traslados, responderemos, pediremos que se rechace y una vez remitido al tribunal seguramente ellos en el plazo que corresponde resolverán. Consideramos que el recurso es netamente dilatorio, sin embargo existen plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional y esos plazos son obligatorios de cumplirse, no son los seis meses como señal. ¿En cuánto puede resolver el Código Procesal Constitucional? Me imagino en unos diez días aproximadamente. Consideramos que este recurso es netamente dilatorio y seguramente esos aspectos van a ser considerados también por el tribunal en la comisión de admisión cuando conozcan el mismo. Vamos a revisar y en función de ella nosotros también vamos a responder al recurso que se plantea. La defensa de Yanine Áñez por su parte analiza convocar como testigo al actual ministro de gobierno Eduardo del Castillo, pues en su condición de oficial mayor del Senado en 2019 habría sido quien convocó a la sesión para que Yanine Áñez asuma la presidencia en primera instancia de la Cámara Alta y posteriormente del Estado. Muchos testigos que ya declararon esta semana mencionaron a Eduardo del Castillo en sus descargos según el abogado Luis Guillén, que además mencionó que tanto Evo Morales como Álvaro García Linera no serán convocados. A continuación escuchamos al abogado Luis Guillén. Las diferentes declaraciones que han realizado los testigos han señalado diferentes nombres, por ejemplo el del actual ministro de gobierno Eduardo del Castillo, que no ha sido ofrecido como testigo, pero probablemente al haber sido mencionado tantas veces en estas declaraciones y al haber venido a declarar funcionarios que eran dependientes de él, probablemente pues convenga de que él mismo pueda asistir ante este tribunal como una prueba de reciento. En todo caso debería de aclarar él si la convocatoria que él la realizó siguió todos los procedimientos, ¿no? Es muy importante. Muchos de los testigos han declarado que existía la convocatoria, que estaba vigente. Sí se realizó la convocatoria de la sesión 198, que fue dada a conocer por diferentes medios, por diferentes medios, desde la página oficial de la Asamblea Legislativa hasta los grupos de WhatsApp. Es increíble, los asambleístas habían tenido grupos de WhatsApp en los cuales coordinan todas sus acciones. ¿Pero ustedes podrían ofrecer a Eduardo del Castillo como testigo? Lo vamos a analizar como defensa. Yo creo que sí, yo creo que sí, esta era la oportunidad de muchas personas de primero cumplir y demostrar que están apegadas a la ley, a efectos de poder relatar, a efectos de poder decir cuál fue su vivencia en los actos del año 2019. También se pronunció respecto al tema el diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga, quien sale en defensa de Yanine Áñez y lamenta que sus colegas de Demócratas, quienes la acompañaron durante su mandato, estén ausentes en el proceso por el caso denominado Golpe de Estado 2. Y además calificó de desleales y oportunistas a exministros y quienes ocuparon espacios de poder durante su gestión. Estas fueron las palabras del diputado Beto Astorga. Me parece muy lamentable, ¿no? Acá estas personas han estado junto a ella, han gobernado junto a ella en el año que ha estado como presidenta transitoria y ellos deberían estar a su lado en todo momento, pero han desaparecido, hay una ausencia total del entorno de Yanine Áñez. Por lo contrario, diputados opositores que no hemos sido parte de su gobierno, estamos respaldando porque entendemos que eres una presidenta constitucional que tiene que ser llevada a un juicio de responsabilidades, como dice la ley 044, y que no puede ser juzgada por algo que nunca ha existido, porque en Bolivia nunca ha habido un golpe de Estado. Pero me parece muy extraño, muy lamentable sobre todo que el entorno que se ha beneficiado en el gobierno de Yanine Áñez desaparezca y no esté respaldándola. Es realmente lamentable lo que está ocurriendo con estos exministros que de alguna forma pues demuestran que no tienen la lealtad correspondiente hacia una expresidenta constitucional. Es muy lamentable el accionar político de estos exministros que demuestran pues que ante cualquier problema ya desaparecen y no respaldan a la expresidenta que en este caso les ha dado incluso espacios de poder como ministerios y demás. Es muy lamentable, ellos deberían estar en primera fila defendiendo a la expresidenta constitucional Yanine Áñez. Me parece que más que temor, pienso que en política pues es importante dar la cara. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Será hasta un próximo contacto con más Noticias de Bolivia.